El día de hoy vamos a ver qué es lo que pasa cuando un banco quiebra. Hace poco hice un video hablando sobre el reciente colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y la posibilidad de que ocurra una especie de pandemia económica o ese contagio de efecto dominó que se da cuando las personas pierden la confianza en el sistema financiero simplemente porque se dan cuenta algunos que simplemente no saben que su dinero realmente no está bien manejado o está invertido o que eso que vemos en la pantalla cuando iniciamos sesión en una aplicación de un banco pues realmente no es así de tangible como aparenta serlo. En caso de que no hayas visto este video por acá te dejo el enlace para que lo mires. Pero hoy vamos a hablar específicamente de qué ocurre si el banco definitivamente queda en la quiebra, tiene que liquidar, qué pasa con tu dinero, cuál es el procedimiento en ese caso, qué ha ocurrido antes en un país como por ejemplo Colombia y muchas otras cosas para que tengas en cuenta prepararte y estener seguro tu dinero en caso de que algo así llegase a ocurrir. Hola, mi nombre es Sebacelis y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo, así que si eres nuevo por acá considera suscribirte. Y para más educación financiera sígueme en mi Instagram arroba éxitofinanciero.oficial Si quieres conocerme un poco más y que hablamos de cosas diferentes a finanzas entonces sígueme en mi Instagram personal arroba sebacelis. Imaginemos que tienes todo tu dinero depositado en un banco X y que éste anuncia que está en quiebra. Lo primero que hay que saber es que hay una porción de tu dinero asegurada por el seguro Fogafin en Colombia o por la FDIC en Estados Unidos o diferentes entidades alrededor del mundo de acuerdo a donde tengas tu dinero guardado. En el caso de Fogafin, por ejemplo, en Colombia son 50 millones de pesos asegurados por persona por banco. Es decir, que si tienes cuenta en tres bancos, tienes hasta 150 millones de pesos asegurados, 50 millones de pesos en cada uno de los bancos. Lo mismo aplica para los Estados Unidos, donde hablamos de que son 250 mil dólares por entidad tanto para empresas como para personas. Y claro, para una persona tener 250 mil dólares asegurados allá, pues es una cantidad decente, está muy bien para la mayoría de las personas, simplemente es más que suficiente. Pero para muchas empresas que guardan millones y millones de dólares, esto es como decirle que si se le perdió el dinero y les tienen esos 250 mil, que se les perdió todo prácticamente. En Colombia para el individuo promedio 50 millones también es más que suficiente, pero para muchas empresas y negocios, pues esto es una gota en el balde si simplemente hablamos de que todo lo demás se va a perder. Entonces, si tú tienes 100 millones de pesos en el banco y éste quiebra, puedes reclamar hasta 50 millones. Los otros 50 millones vas a tener que solicitarlos a la entidad que va a entrar en un proceso de liquidación, de venta de activos y de muchas otras cosas con las que quizás recuperes el dinero, quizás no. Es un riesgo que se asume y por eso los bancos tienen cierta calificación de riesgo que indica qué tan probable es que esto pase. Al escoger nuestra entidad en la que tengamos nuestros ahorros, debemos saber muy bien cuál es su calificación de riesgo en comparación a la de los demás bancos. Pero si tienes menos de los 50 millones de pesos en un banco o tienes 50 millones de pesos como máximo, simplemente le solicitas a Fogafim por el trámite que hay que hacer, que es muy sencillo, y en máximo 7 días tendrás tu dinero de vuelta sin ninguna complicación. Ahora, muchas personas probablemente se pregunten, ¿pero por qué hay un seguro en estos casos? Y es por lo que hablé en el video anterior de la reserva fraccionaria. Porque de no ser así, es evidente que existe un riesgo cuando el banco presta dinero que ni siquiera es suyo y en todo momento está comprometido a devolver tanto tu dinero como el de todos los demás clientes del banco. Entonces, si todas las personas quisieran retirar su dinero al mismo tiempo, claramente tendríamos un problema grave y en esos casos es que el seguro entra al menos a sufragar una parte. Pero lo más normal cuando quiebra un banco es una de dos cosas. Primero, que ni siquiera nos demos cuenta que el banco quebró. Cambió de imagen, cambió de nombre, evolucionamos para ti, ahora somos parte del grupo tal. O que eso sea una fusión y que simplemente esta entidad que está a punto de quebrar y que ya definitivamente se ve que se va a estrellar con lo inevitable, sea comprada por otra. En el proceso se evita que simplemente el seguro tenga que pagar, entra una intervención y muchas de estas cosas se manejan con muy bajo perfil para evitar precisamente que la gente pierda la confianza en el sistema financiero y se produzcan cosas peores como el hecho de que todo el mundo quiera retirar al mismo tiempo. En Colombia lo hemos visto varias veces. Uno de esos ejemplos es Bancafé, que simplemente fue vendido a la vivienda y los clientes vieron como simplemente sus cuentas cambiaron de nombre o cambiaron el número. Ya no tienen este número de cuenta en Bancafé, sino este otro número de cuenta en la vivienda y listo. Su plata está segura, es la misma plata. O sea, como que no pasó absolutamente nada. Pero en realidad es que el banco quebró. Mucha gente ni siquiera hoy en día lo sabe. Pero pues es en parte algo positivo de que de alguna u otra manera existan mecanismos para que como mínimo se aseguren de que tu dinero vaya a estar ahí y lo puedas retirar cuando lo necesites. Entonces, mediante el seguro, la probabilidad de liquidación, la venta o la fusión se minimiza mucho el riesgo de que para una persona promedio su dinero simplemente se pierda de un día para otro. Si tienes mucho más de 50 millones de pesos, la recomendación siempre es diversificar y no tener todos los huevos en la misma canasta, tener en más de un banco el dinero depositado. También aplica para los CDTs y otros productos financieros. Y pues si tienes menos de 50 millones de pesos, también hay que dejar un poco la paranoia porque de alguna u otra manera el riesgo que tenemos es muy chiquitico, prácticamente nulo, de que se nos pierda nuestra plata simplemente teniéndola allí. Hay gente que prefiere ir a poner ese dinero a trabajar en supuestas promesas de generar ingresos con criptomonedas y robots y quién sabe cuántas cosas raras que terminan siendo una estafa o pirámide en vez de confiar en los bancos. Y yo no estoy diciendo que tenemos que confiar en los bancos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que diversificar, hacer un estudio muy juicioso de en dónde estamos poniendo nuestro dinero, cuál es la calificación del riesgo de la entidad en la que tenemos nuestros recursos, ver cómo manejan nuestros recursos y ahí sí tomar decisiones informadas, además de saber que tenemos derecho al seguro, como Fogafin en el caso de Colombia, FDIC en Estados Unidos y muchos otros. Pero más allá de todo eso está el enfocarnos en crecer financieramente, porque cuando más tengamos dinero, más vamos a tener que ser inteligentes de encontrar maneras para proteger nuestros activos y dejar tanto de preocuparnos y más bien pasar a ocuparnos de aplicar estrategias y mecanismos para que ese dinero que todo el tiempo está creciendo esté seguro. Y para esto siempre hay que aplicar los principios que ya hemos visto en este canal de diversificación, de investigación y educación financiera y de muchas otras cosas. Así que espero que te haya gustado este video, quiero que me cuentes en los comentarios qué opinas sobre todo esto, qué pasaría si el banco donde tú tienes tu dinero quebrara, quedarías jodido o simplemente estarías asegurado, o si tienes una distribución inteligente de tus ingresos, de tu dinero, de tus ahorros, de tus recursos, cualquier cosa, cuéntame si tienes alguna duda también por allí estaré leyendo. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo.